Grita o te escote, te decía que El diurnal a que como quiera tu te muero Nadie te dirá que en este pueblo yo te quiere Que por ahora vengas pa' que es lo que es Dime qué quieres tú para mí, así como te atreves ¿Cuánto es que te dejo pa' pagarte por la nueve? Salte en la oscuridad, a la cara quiero verte No, no tengo ganas, en la gente soy la muerte Soy el mensajero que se tira de repente Cobrando a los clientes, tú tienes la deuda fuerte Quizá lo puedes pagar la confundir en el infierno Un día tenía que hacerlo, tú pensabas ser eterno Bueno, primero que tú sabes que miedo no te tengo Pero explícame, porque la verdad que no te entiendo Lo que me estás cobrando, más de lo que yo te dejo Así que sacame en la puerta y si así yo no me niego Pero no tenemos pa' de vida que quitarte Más viejos desolvados que atracarte y codiciarte El pino de sabana que un pie de desbaratarte Pa' todos los visitos juntos en controlarte Aunque eso es verdad, pero déjame aclararte Porque hay pa'l de cosas de esas que pagué y no la borrate Como el loco ese, el que le di pa' bajo el otro día Estaba violando a una niña, así que se lo merecía Y el otro que quité la ve, no fue porque quería Pero me tenía en la vida Era su vida o la mía ¿Quién te dejo de colpado? Bueno, eso sí lo hice Pero fue la situación que me obligó No fue que quise ¡Ah! Ya me del menor que venía de barata Y el pino de salió a buscarme Y me espera que me dé Y tú me dices en el nuevo bravo que sí que tú tienes Y a veces pa' comer Y ya sé lo necesario ¿Quién es una hija chiquita? ¿O que se me diga antiguo? ¿Ave? Y el otro que te diga donde me tiré a todo tu veneno Voy vacía para dejar de estar cogiéndomelo a él Voy cargando el botón Soy atento y aclarado Es que no quiere pagarme Es que tú me estás engañando Hoy hablas con el jefe pero volveré por ti y nunca quedé con él Me acerqué a tu cuenta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca descansa Aunque entre nosotros No puedes mentir Me diste la espalda Y renunciarás a tu lado Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no puedes más Yo he venido a la vida Yo he venido a la luz Y hoy puedo llenar tu alma Te alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a la vida Yo he venido a la luz Y hoy puedo llenar tu alma Tu alma te alegría Porque yo soy Jesús Jesús Cómo te esconder si quieres Que iba a dar a que como quiero Tú te vuelves Tal y me diga que en este pueblo yo te lleves Te he venido a la hora Venga en paz y esloquecer Y ahora Cómo te esconder si quieres Que iba a dar a que como quiero Tú te vuelves Tal y me diga que en este pueblo yo te lleves Te he venido a la hora Deja que pague si tú quieres Ahora ya volví Pásase que estás ahí Que hablando con el jefe Te mando a decir así Que con lo poco que debe Como quiera vamos abajo Eso es más que suficiente Solo hay que no vamos Hay algo que obtuvió Lo que no estuviste aquí Le entregué el video de adiós Y el pago todo por mí Cuando tú quieras nos vamos Ya estoy lleno para el duelo Pero mira mi boleto Dice cuando estiro al cielo Arranca cuando quieras Estás muy desesperado Deja a mi primer jefe Tú vas a ese hombre quillado Yo creo que lo he perdido Yo creo que lo he perdido Lo que no es de esaCA Acuérdate de lo que pasa Troom que no es de esos hasad Te cortame más solo Le social la ruedera a la fuerte El hombre se convirtió Y elmist strauto se aprobó Después que en ese adiós Las alma que se refiere Si tu pieles me lo llevo Pero vas a correr un cual este Chac동 2 Vuelta con tu découvrir Va a caer El fights Y el hombre quillado Deja que lo que no es realmente Se میar y 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